Esto se pone aquí abajo y con las dos manos va a correr, que si no no se cogen todos. De uno en uno no aguantamos, mira. A mí me caben tres porque tengo la mano pequeña, a ti te tienen que caber cuatro por lo menos. Yo voy de dos en dos. Yo siempre digo que soy vasco del norte, de los de la costa, y por eso cada vez que me adentro hacia el interior, mi curiosidad se dispara. Y con la curiosidad por todo lo alto, he emprendido mi aventura de hoy por tierras alavesas. Estoy en Cigoitia, un municipio de 17 pueblos, dos de ellos Ondategui y Gopeli, que son los lugares que voy a visitar hoy. Sus 1.600 habitantes tienen, por un lado, Vitoria Gasteiz, y al otro, el Parque Natural de Gorbella. No pinta nada mal de primeras este viaje a lo desconocido. Entrando me he encontrado con casas que parecen palacios. Mucha historia se ve por aquí, y muchas historias a bocados seguro que también. Primera parada, Ondategui. Miguel me ha llevado hasta una campa en su todoterreno. Hay que dar de comer a sus yeguas. Ay, amá, que qué grandes son, y yo soy un cagón. Pero claro, los caballos tienen que comer todos los días, como nosotros. No voy a hacer. ¿Puedo bajar? Sí, venga. Aquí estamos, ¿qué es? ¿Un coche comedor esto? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué son, yeguas o caballos? Esto son yeguas. Yeguas de raza vasca. Yeguas, sí, raza, caballo de monte del País Vasco. Mira, mira, si te comen del coche. Sí, sí. Y te has hecho ahora, darles de comer, no te escapes, ven aquí, que no me quiero quedar solo. Sí, sí, sí. Y les vienes a dar de comer. Todos los días. Y has inventado esto para darles de comer. Exactamente, porque si vienes aquí con un saco, te pueden matar. Y así desde dentro, yo les voy abriendo. O sea, dices que si vienes con un saco, te pueden ir encima. Sí, porque vienen todas de una vez. Te tiran. Y sin querer, pues te empujan y más de una vez me han tirado al suelo. Pero que es caballo de carne, es para hacer carne. Es para hacer carne, sí. Sí, sí. Yo estoy pegado a ti porque soy un cagón y son muy grandes, ¿eh? No, pues no tengas miedo, que estos no te van a hacer nada. Oye, ¿cuántas yeguas tienes? Aquí hay 25. ¿Se van a comer la bolsa? 25. 25. Pero tenemos 43. Suave, ¿eh? Suave. Muy bien, sí, señor. ¿Para qué llevan el cencerro? Pues para saber dónde andan en el monte. Estas andan en el monte Gorbea, en el parque de la ciudad. ¿Las dejas sueltas? Sí, podrían ir desde aquí hasta Bilbao. Ah. Entonces, para saber dónde están más o menos, pues están los cencerros. Sí. No, no, que no tengas miedo. Lo único, tienes que tener cuidado, que mira, la uña. Ey. Que no me ataquen por detrás, ¿eh? No, no, tranquilo. Tranquilo, tío. Esto no lo hacía hace dos años ni loco. Hice una terapia para los caballos. No, que no tengas miedo. Que me está aquí... Que no tengas miedo, que no te hagas miedo. Que me están acorralando. No tienen cuernos. Tú, que estamos rodeados, ¿eh? Ven aquí. Y patadas no tiran. ¿Eh? Patadas tampoco dan. Patadas no tiran, me cago en la... Oye, ¿y por qué tienes tanto caballo? Mira, este, que viene lanzado. Vais, vais. ¿Por qué tengo tantos caballos? Sí. Bueno... Que tienes ahí abajo el pan. Abajo. Tampoco son tantos. Tampoco son tantos. Dos, tenemos dos machos. ¿Y cómo son los partos? ¿Tiene que venir el veterinario o los haces tú o cómo? Ellas solos. Ellas solas. Si tiene que venir el veterinario, malo. Oye, ¿y los buitres y todo esto, que siempre atacan esas cosas? Pues mira... A los potrillos. Nosotros, a los buitres nos han atacado muchísimo. ¿A los pequeñitos? Sí. ¿O a estos también? No es lo malo, no. Es a los pequeños. ¿Cuando nacen? Es cuando nacen. La yegua pare rápido. En dos minutos o tres, la yegua se echa y échala aquí ya rápidamente. Me cago en la... Si ya no ha tenido ningún problema, se levanta rápida. No hay ningún problema a los buitres. Pero si la yegua ha tenido algún problema y tarda ya de ocho a diez minutos, fijo que viene el cuervo, le saca el ojo a la cría y seguidamente los buitres. O sea, ese es el paso. El cuervo ataca y luego... Y creemos hasta que el cuervo es el que llama. Al buitre. Al buitre. Oye, yo lo que quiero ver es a los padres, a los novios. ¿Dónde los tienes? Pues los tenemos... Ahora los tenemos aparte. Estos meses de invierno están aparte y a papo rey. A papo rey. A papo rey. A papo rey. Vamos a picar algo y luego vemos los caballos. Eso es. Me cago en la... Déjame tranquilo ya. ¿Estás enamorado de mí? Oye, sácame de aquí ya. Venga. Vamos. Nunca había estado rodeado de tantos animales tan grandes como estas yeguas. Un poco más, ¿eh? Que me hago amigo de ellas y todo. En fin. Luego dicen que no coma. Que la ansiedad da hambre, amigos. Demostrado científicamente. Parece que Miguel ha captado el asunto y me ha prometido que habrá que picar algo. Pues claro, hombre. No seré yo quien diga que no. Mientras tanto, en Gopegui, entro en el Archegui. Un lugar que es un tres en uno en toda regla. Pan, pastelería y un buen menú en su restaurante es lo que encuentran por aquí sus vecinos y los visitantes. De momento, Raquel me ha llevado hasta el obrador de la panadería. Manos a la masa. O sea, entro en el restaurante y me pones a hacer pan. Es que yo no sé hacer pan. Joder. ¿Cómo que no sabes hacer pan? No. Pero tiene panadería. ¿Esto qué tiene? Panadería, restaurante y pastelería. ¿Y cuál es tu sección o cómo os dividís? Yo llevo el comedor. Vale. ¿Qué sois? ¿Varios hermanos? Tres. Tres hermanos. ¿Y cómo se divide esto? El mayor se encarga de la cocina y de todo lo que hay que comprar y la gestión y luego el de la barra se encarga de hacer pan, que luego os enseño cuál es, y de la barra y yo el comedor. Pues a mí me vendían que iba a hacer el pan con la panadera más guapa del pueblo y la panadera no sabe hacer pan. Pues vamos a hacer lo que podamos. Pero te acompaño. ¿Por qué hacéis tanto pan? Porque se vende. Ah, vendéis. ¿Hacéis panadería? Sí. Vale, vale. ¿Y qué tipo de pan tenemos? Tenemos esta, que es la barra rústica. Hacemos de maíz, de quinoa, tenteno, multicereales. O sea, la panadería es una parte fuerte de vuestro negocio. ¿Es la única panadería de la zona? Aquí sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo es la vida aquí? Muy buena. Tranquila. Sí. ¿Tú eres de aquí de toda la vida? No. Vinimos en el año 86-87. Ah. O sea, que ya te has hecho. Sí. De hecho vivo aquí. No estáis solo los hermanos aquí, ¿no? Porque esto es enorme. No, no. Aquí tenemos los profesionales. O sea, está Luis, panadero, ¿no? Ahí, y repastelero. Y eso todo se vende en el mostrador del bar. Sí. Está bien. Hacemos magdalenas y bizcochitos de todos los sabores. ¿Y cómo sale lo de la panadería? Pues porque cuando llegamos aquí, bueno, mi Aita, que es muy apañado, no había pan. Y claro, teníamos que encargarnos nosotros de ir a comprar todo, porque aquí no nos suministraban de nada. Y entonces mi padre, que sabe hacer de todo, pues empezó a hacer el pan. O sea, que vosotros lo empezasteis a hacer para vosotros y luego os pusisteis a vender. Sí. ¿No? Vale, vale, vale. Oye, pues yo ahí voy, ¿eh? ¿Tú ni lo vas a intentar o qué? Yo, venga. Venga, pues harina a las manos. Venga. ¿Cómo es el día a día aquí? Me levanto, desayuno con mi hija, se va a la castola a las 7 de la mañana y ya me vengo por aquí. Y ahí empieza el día. Y te vienes al restaurante. Sí. ¿O cómo la llamas tú? ¿Restaurante, panadería? Sí, a casa. A casa, a casa. Vale, vale. Y aquí hacemos todos, pues los hermanos, un poco de todo. Porque esta ha sido vuestra casa. Sí, sí. ¿A qué habéis vivido? Mis Aitas viven arriba y luego mi hermano, el de la barra, también vive aquí. Y tenemos un piso cada uno aquí, pero bueno, mi hermano, el mayor, vive a un kilómetro y yo vivo a tres. O sea, esto es el imperio. Nos hemos quedado a tres. Esto es Falcon Grace. Sí. Y luego cada uno estáis por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y todos con hijos y bien. Nos hemos adaptado muy bien. ¿Y cuándo es cuando más se curra? ¿El fin de semana? Sí. Aquí el fin de semana con gente que viene al monte de paseo, con los críos. Sí, en temporada de setas. ¿Y el lunes fiesta? El lunes fiesta. ¿Domingo? ¿A la tarde también? No. Luis, ¿qué? ¿Son homologadas? Haz una, a ver. ¿Cómo sería? Mira, el jefe. A ver. A la tira, ¿no? Ah, pero yo no sabía que tenía que hacer barra. Creía que es rústico. Oh, rústico también. ¿Esto es pan normal? Sí, este es ese. ¿Blanco? Hay que determinarlo de eso. ¿Qué es lo que más se hace? ¿La barra normal o...? Vendemos de todo. ¿Sí? Está, la barra rústica la vendemos mucho. Sí. O sea, no hay un, yo qué sé, igual un pan que es más como hogaza que dura más y así no bajan o... El fin de semana hacemos sotanas también, ¿eh? Sotanas, ¿le llamáis? Sí, sí. ¿Que son como hogazas? Sí, como las hogazas. Que lo recalientas luego y está súper bien, ¿no? Sí. Para gente que vaya a la borda o lo que sea. Claro. No, yo dejo un puente y luego ya lo pongo en el pan. Eso que fermente, ¿no? Luego hacer los cortes. Sí. Pues bueno, horneamos el pan y a la cocina. Siguiente hermano, ¿no? Sí. Qué maravilla, oye. Aquí tengo que ir en casa. Eh, aunque Luis, el encargado, haya puesto las cosas en su sitio, yo también he demostrado que lo del pan no se me da mal. Oficio bonito donde los hay al depanadero. Por cierto, que en euskera, oficio, se dice ogividea, que significa camino del pan. Bonito, ¿eh? También los huevos son alimentos imprescindibles en nuestra gastronomía. Y en Gopegi me he encontrado con una explotación agrícola de dimensiones colosales. Aquí tiene que haber miles y miles de gallinas. Sus dueños son Iñaki Violeta y nos han andado con rodeos. Me han puesto desde que he entrado a recoger huevos. A mano. Sí, a mano. Aquí, ¿cuántas puede haber? ¿Mil? Más. Mil quinientas. Pero bueno, no están todas aquí, ya ves que están. Algunas están tomando al sol. Eso es. Oye, lo que veo es que este método es el tradicional de toda la vida, ¿no? Sí. Los comederos de toda la vida. Sí. Y luego, estos son sus habitaciones. Y aquí es donde aprenden a poner. Exacto. Aunque ya he visto alguno por el suelo que es que tiene el culo flojo alguna, ¿no? A alguna no le gusta subir arriba. Vale. Y aquí es donde venís a las seis de la mañana a coger. Aquí lo que vengo a la mañana es a abrir esto. Esto a la noche se cierra para que no puedan entrar dentro a dormir, porque si no mancharían el huevo. Y cuando ya ponen todo el huevo y lo recogemos, ya abrimos y para que sacan nada. Y esto lo has hecho tú o se hace o no sé. Este es tu primer invernadero, ¿no? Sí. Lo que es la nave, esta la decimos todo con material reciclado. Que fui cogiendo un invernadero, otro invernadero. Lo que es el tejado, el panel de sándwich y el aislamiento y todo, son como las modernas. Lo que pasa es que empan un poco más sin tanta medida. O sea, este es el aparato que cerráis la habitación a las noches. Sí. Lo abrís a la mañana, entra, ¿ahí alguna entra? Ahora no. Y esto es lo que ha puesto. Aquí es lo que ha puesto. Oye, ¿cada una pone siempre en el mismo sitio? Más o menos sí, ¿eh? Sí. ¿Tiene su casa? Suelen tener su manía, sí, sí. Esto se pone aquí abajo y con las dos manos a correr, que si no se cogen todos. De uno en uno no aguantamos, mira. Así. A mí me caben tres porque tengo la mano pequeña, a ti te tienen que caber cuatro, por lo menos. Yo voy de dos en dos. Este sistema es el antiguo, pero no es muy bueno, porque al final pueden acceder al huevo, ¿eh? ¡Veis! Estas nos asustan, ¿eh? Pues ahora vamos a uno moderno, ¿o qué? Acabamos esta y vamos al moderno. De hecho, verás el comportamiento de las gallinas. Estas están muy acostumbradas a la gente, porque entramos a diario a coger el huevo, en cambio en la otra nave ya verás que no están tan acostumbradas a la gente. Estoy flipando, a otras que hemos ido, hemos entrado y se han ido todas a la calle. Sí, eso va a pasar en la nave nueva. Estas están mirando, mira que ya. Sí, sí. Venga, acabamos esto. Modernidad al poder. Aquí solo hay que venir a mirar. A mirar y a recargar comida, ¿o no? ¿Cómo va esto más o menos que les veo? Pues este es todo lo que hace que distribuya la comida. Este es el agua, que puse aquí y sale agua. Con el pico. Y luego el huevo lo ponen aquí. Ah, y esta es tu caseta que tapas. Ahí hay huevo poniendo huevos. Ahí hay huevo que hay una cinta que hay adentro que saca el huevo afuera. O sea, ¿aquí con haber una persona controlando? Sí, de sobra. Vienes a la mañana con pruebas de que están abiertas las tapas, porque esto automáticamente se levanta la tapa esta aquí negra y cierra los ponederos para que no entren dentro. Oye, ¿podemos ver cómo salen los huevos? ¿Se puede poner en marcha? Sí, sí, sí. Vale, vamos a ver. Aquí es semi-automático. ¿Ah, sí? Ahí semi. Algún día será automático. Semi, ¿hay que darle? Hay que darle la maravilla. Semi-automático es, yo te digo y tú le das. Vale, perfecto. Dale, dale. ¿Y estos son de hoy? Sí. Venga, abuela. ¿Ves? Aquí vamos. ¿Sigues dando? Oye, pero mira, qué diferente hay. Mira, te voy a contar un truco, que esto la gente no lo sabe. ¿Ves que hay huevos que son alargaditos? Sí. El huevo de una gallina campera o ecológica también, las que salen a la calle, el huevo es más estrecho y más alargado. El huevo de jaul es más redondito. ¿Y esto va todo a la misma caja o qué? Luego ya te lo explicaré. Luego ya te enseñaré cómo se clasifica. ¿No? Lo vamos a ir parando luego por eso. O sea, ahora recortamos y luego... Y luego vamos... Es que no hemos terminado, todavía nos queda trabajo, eh, Ander. Yo creo que aquí va, me a mamá y que te ha collado, me vindo. No, no, no. Aún nos queda trabajo. ¿Tiene huevos la cosa, oye? Pues sí, será por huevos. Que ya he estado viendo a las niñas. Están todas bien. Todas bien. Han venido todas a darme besos. ¿Sí? Hacen casi... ¿No les has enseñado miedo? No. Pero ¿para qué tanta yegua? Porque una o dos vale, pero... No es un negocio. Tenéis pasado a la tribu de Isbio. ¿Negocio? Pero es un negocio. Es con lo que nos mantenemos ahora para criar los potros, para vender los potrillos. A producir carne. Y cuando nacen los potros, ¿quién quiere potros? Los carniceros. No sé cómo va. Le vendemos a un tratante. ¿Un tratante que luego los vende él? Un tratante que los vende él a cebaderos. Están diciendo que los jeques árabes han comprado extensiones en la zona de Extremadura y tal, que han montado incluso un matadero para matar con sus rituales y entonces que los están llevando ahora de jovencicos con seis meses. Y los están pagando, pues en dos años han subido. Estos... Menos 8 yo, ¿no? Hace dos años 250 euros por ahí podían valer con seis meses y ahora se están pagando 500. Y ahora igual ni los engordas, se los mandan ni que los hagan ellos. Por eso este año... Y te quitas el curro. Por eso este año... Nosotros este año lo hemos hecho así. Lo hemos hecho así. Este año... Que los hacen mayores. Sí. Más fuertes. Pero hasta ahora lo hemos hecho nosotros. Y esos potros, ¿quién te los compraba ya engordados? Nosotros se los vendíamos a un tratante navarro, que más o menos son los que manejan la carne de todo Escada y Navarra, a un exportador, diríamos, y iban a Italia. ¿En Italia hay costumbre de comer potro? Pues se ve que sí, aunque nos... Aquí no, ¿no? Aquí se come en todo el Mediterráneo. Valencia, Castellón y Barcelona. Ahí se come bastante. En el resto, pues yo creo que no hay tradición de comer. ¿Y cómo? A ver, si hacéis carne de caballo, ¿qué hacemos comiendo bacalao? Bueno, porque hoy no teníamos a mano. Pero ya hemos de hacer otro día. ¿Te parece? Oye, yo... Probar me gusta. Otro día hacemos. O sea, hoy vamos a hacer un bacalao, ¿ah? Bueno, no tiene un nombre específico. Yo te explico. A la Maitechu. ¿Vale? ¿Ya le hemos puesto el nombre? Es de... El bacalao Juanchu, vamos a decir, porque es de un amigo nuestro la receta. ¿Y cómo es la historia? Veo que estás temblando el aceite, ¿no? Sí. Esto huele a pil pil. Bueno, porque yo siempre he oído que el bacalao se hace con la piel hacia arriba. Bueno, tú eres cocinero, me puedes orientar mejor. Se presenta con la piel hacia arriba. Vale. Yo, a mí esa vez Juanchu me enseñó a hacerlo así y siempre lo hago. Yo lo que hago es pochar cebolla y un poquito de ajo. Cuando se templa ya el aceite o que se queda un poquito tibio, pongo el bacalao e intento hacer, pues sacar gelatina. Se monta y veo que lo acabas con tomate y un pimientito. Entonces, les pongo una tirita y, bueno, pues si quieres vamos haciendo. Pues lo hacemos y luego a comer. Yo, a mí, mi marido y mis hijos siempre dicen que lo hago muy rico. No lo sé. No solo su marido y sus hijos, sino que hemos hecho... Toda la cuadrilla. Hemos hecho aquí muchísimas veces, vas con compañeros míos de currotas muchas veces y les encanta. Bueno, pero eso también es... ¿Cómo compañeros tuyos de currotas? Eso también es a la noche, ¿no? Luego me tienes que contar eso. O sea, ¿aparte de esto también curras por ahí? Sí. Lo que te traes esto, esto ha sido un negocio ruin. Bueno, ahora me cuentas. Vas poniendo la mesa que vamos ya. Vamos, vamos. Venga. Bueno, yo lo de la cocina también es cierto que lo... Mi ama era muy buena cocinera. Yo me quedé sin mamá y sin Aita. Con ama murió a los 14 años cuando tenía cocinio. Mi Aita cuando tenía 20. Entonces, bueno, tuve que aprender a cocinar y... Una persona que me enseñó mucho fue mi tía Casilda, que es muy buena cocinera. Tiene 86 años y todavía se ve cocinando. Es una maravilla. Y así vas a estar hasta ligar el pil pil. Eso es. Lo que hay que tener cuidado es con la temperatura. Lo que hay que no pasarse, lo sacas aquí. Y lo dejas. O le pones la tapa, luego tal. Pues lo hacemos y... Vas con Miguel. Vale. ¿Cómo me podéis explicar qué es esto? Pues son 22.000 metros cuadrados y son cinco naves distintas. Que serían cinco terrenos que hay gallinas, ¿no? Sí. Están cada una dividida en... Esta es una, que es la primera. En parques. En parques. Vale. ¿Y cuántas gallinas podemos tener aquí? Pues casi 8.000 ya. 8.000 gallinas. 8.000 gallinas. O sea, la punta pala de huevos. ¿Y cómo se venden huevos? ¿Qué hay que hacer para vender huevos? A eso yo tengo un buen comercial, que es Iñaki, y él se ocupa de venderlos. Ah, vale, vale. O sea, ¿tú te encargas de la granja y él los vende? Sí, normalmente eso es. ¿Estamos organizados así? Sí, sí. Hacemos reparto de labores. ¿Cómo es la vida en la granja? ¿Cuándo empieza aquí el día a día? Pues nosotros solemos empezar muy prontito. A la mañana vamos a... Clasificamos, sobre las 6 de la mañana nos levantamos. Iñaki suele venir aquí... Clasificáis los huevos que han puesto durante el día anterior. Sí, eso es. Lo hacemos al revés nosotros. Y luego ya después de clasificar, pues ya vengo aquí, controlo todas las naves que estén bien, la comida, el agua, recogida de huevos, y se dejan aquí los huevos, luego Iñaki coge y se los lleva a la envasadora. Y cuando vienen son pollitas, son jóvenes, unas 17 semanas, por ahí, no ponen huevo. Entonces se las tiene cerradas hasta que ellas van aprendiendo dónde tienen que poner el huevo. Hombre, porque si no te vuelves loco por todo el terreno. Claro, imposible. No cogerías huevos. Y ahí después de pasar ese periodo se les abre ya las puertas y hacen vida independiente. Eso es. Tienen libre acceso a los parques. Otra pregunta. ¿A la noche se les abre o se les cierra las puertas o cómo está el tema? Sí, yo a la noche vengo y cierro las puertas. Ah, porque aquí habrá… Cada gallina… Habrá zorros o habrá lo que sea, ¿no? Además cada gallina va a su nave. O sea, se puede escapar una porque alguna salta, igual está en ese parque y sabe que tiene que venir aquí y la ves en la valle ahí pegando. O sea, ¿tú crees que entre ellas se conocen? Sí se conocen. Son muy jerárquicas además y muy territoriales. Entonces, la gallina que es de una nave no va a la otra porque la acabarían matando. Joder, me estás dejando de piedra. Ellas se conocen, sí. Y estas gallinas, ¿cuántos huevos ponen al día una gallina? Pues al día una gallina… Una gallina, uno. Ah, que no sé, que yo soy de los vascos del mar, que no tengo ni idea. Un huevo o una gallina. O sea, ocho mil huevos, aquí hay curro. No, no llega tampoco. El ciclo de las gallinas es más o menos, te digo, pues una media de cinco huevos y pico a la semana. O sea, no ponen todos los días, hacen su descanso natural. Y luego depende de edad también. Claro. Al principio ponen mucho huevo y luego va bajando según la edad que tienen. ¿Qué edad tiene una gallina? Productiva. Sí. Productiva se suele tener unos catorce meses, ¿no? Aquí catorce meses, al catorce meses… Cada catorce meses se va cambiando. Cambio de lote. ¿Qué comen nuestras gallinas? Pues la base fundamental de la alimentación es el pienso. Diga lo que diga la gente. Luego ellas salen y tienen una opción, ¿no? Pues a tomar más minerales de la tierra, proteínas, comen brotes, pero a ver, las gallinas normalmente no pastan. O sea, lo que hacen es juguetear, picotear, sí que comen lombrices, bichitos, pero la base fundamental es el pienso, ¿eh? Bueno, antes, al principio teníamos el silo allá al fondo y venía con una carretilla yo, que además en las gallinas no había ninguna valla porque solo estaba esta y se tiraban las gallinas. Te atacaban. Estaba bien aquí, luego ya… Era imposible. Luego ya pusimos automático dentro, pero había que meter el pienso de fuera con un tubo a las tolvas. Luego ya pusimos los hilos… Esto es un silo. Sí. Y esto mete la comida aquí. Sí. Y ahora ya la comida va… Este es el más antiguo que tenéis. Sí. Y luego vais modernizando. Voy a hacer cuentas para hacerme una idea de las cantidades de producto que manejan Iñaki y Violeta. Cada gallina pone 5 huevos cada 7 días. Multiplicado por 8.000 gallinas, da como resultado que esta pareja de Sigoitia recoge 40.000 huevos a la semana, 160.000 huevos al mes, casi 2 millones de huevos al año. Son cifras que marean, pero sé que detrás de estos números hay mucho esfuerzo, mucha disciplina y un muy buen trabajo. Vuelvo a la Archegui, donde también cada día se repite la misma fórmula. Antes he hecho pan con Raquel, ahora su hermano David me ha metido hasta la cocina del restaurante. Veo un pedazo de cochinillo y una paletilla de cordero. Gastronomía de piezas grandes y de altos vuelos que me da una pista de cómo se come en esta zona de Euskal Herria. Siguiente hermano, encargado de… Manipulación, cocina… David, oye, vengo de la panadería de estar con tu hermana y me ha mandado aquí. ¿Qué nos encontramos en la cocina de tu restaurante? O barra también, ¿no? Te encargarás todo. Sí, aquí nos encontramos, nos encargamos de comprar, recepcionar, manipular… Sí, sí, porque lo tenéis todo impresionante. ¿Y qué tipo de gente viene y qué busca esa gente? Pasa mucha gente del monte, sin más. Sube a Gorrea, pásame aquí, bajan a comerse sus alubitas o sus chuletas o sus asados… Asados, porque veo paletillas de cordero, veo cochinillo… Hoy vienen cinco chicos que van a subir al monte, luego vienen a comerse unos… Yo así también subo al monte, claro. ¿Y el cochinillo? Para compensar, lo mismo, hay otro encargo que hay otra cuadrilla que viene y lo quieren sacar al comedor pues para comérselo allí, pues para recuperar las calorías que van a quitar. ¿Y todo esto dónde sale? Por ejemplo, el cochinillo este, ¿dónde ha venido? Estos cochinillos han venido de un colega que tiene un… es pastor, es ganadero y lo que hace es… nos busca ganado en todo lo que es la zona de proveedores locales y demás para suministrarlos, sin más. ¿Cuándo he pasado he visto un horno? Sí, sí. ¿Qué raro, en una construcción tan moderna un horno de toda la vida? Ese es el primero de los que hubo aquí, el primero no es antes de la pastelería, sí, ese lo trajo Aita de una empresa de Madrid, sí. ¿Y es donde hacéis estos asados? Eso hacemos todo, ahí es la verdad que es una maravilla de aparato porque se puede meter lo que quieras, sin más, incluso gente que no te paga o lo que sea. Está muy bien. ¿Las envasas al vacío antes de meterlas o…? No, no, no. Directamente metes a la gente así, con ropa, con ropa y todo. Vale, vale. Oye, otra cosa, ¿y tú, tu vida aquí? Sí, fue un poco duro cuando venimos aquí de pequeños porque bueno, claro, el pueblo no es lo que es ahora. El pueblo cuando venimos aquí estaba la casa, había un letrero azul en la puerta que ponía bar y una luz y no había más. ¿Pero tu día a día aquí? Sí. Nuestro día a día es, sí. ¿Como tu hermana desayuna con la cría? Sí, nosotros venimos aquí, desayunamos conmigo, yo, mi hijo va a Vitoria, mi hija viene aquí, desayuna conmigo, coge el autobús aquí enfrente, va al colegio a Murguía, nos ponemos a elaborar unos pinchos y demás y bueno, pues luego a la tarde estamos, elaboramos la cocina, servicio de cocina, todo lo que haya que hacer y a la tarde ya cuando viene el equipo de barra y demás pues ya relajamos y ya empezamos con los chavales. Uno al rugby, la otra a la quesita y tal. O sea, a la tarde haces vida más normal. Sí, vida más familiar de obligaciones. O sea, tú vamos, o sea, tienes suerte que haces como horario oficina un poco, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí podemos y después de tantos años y demás pues bueno. Esto no vamos a poder probar. No. Pero, ¿qué se almuerza? Sí. ¿Qué almuerza la gente aquí? Aquí nosotros almorzamos generalmente pues huevos fritos con jamón, chorizo, patata que traemos aquí también de la zona de Alaba y demás. Pues yo a eso me apuntó. Los huevos y demás, pues eso no tiene ningún problema, vamos, lo preparamos pero rápidamente. Vale. Sí, sí, sí. ¿Preparamos esto para meter al horno si te parece? Preparamos esto para que se lo puedan comer luego los clientes. Y hacemos los huevos. Sí, sí, sí. Esto metemos en las cazuelas sal y agua y al horno, sin más. Sin más. El horno que está en la barra es un horno de pastelería. Se empezó inicialmente para hacer lo que es el pan. Tiene más humedad que un horno que tiene el ladrillo refractario dentro, por lo tanto tiene más humedad y demás. Y lo que hace es meter esta carne durante una hora y media más o menos, una hora y media, depende del groso de la carne, y siempre coge un sabor entre el sal y cocido. Luego lo que hacemos es subirlo de mucho de temperatura, 250, para darle el toque final y ya lo que hace es terminar el desarrollo así. ¿Y solo las metemos con sal? Agua y sal. No, no metemos nada más. Se acabó. Se acabó. ¿Y el cochinillo igual? Se acabó igual. ¿Cochinillo que cada uno es como para ocho o nueve o...? Esto hay unos ocho menos. O sea, tendrán cuatro o cinco oraciones de cada lado más o menos. La parte más complicada es la cabeza, es la que la gente más penica le da. Sin más. Esto ya te lo sabemos un poco aquí. ¿Cuánto tiempo puede estar el cochinillo en el horno? Un tres horas y media. Este te costará una hora y media. O sea, primero lo haces por dentro y luego lo haces por dentro. Primero marcamos esta zona de aquí, siempre por la parte del hueso, más o menos una hora y pico. Marcamos, que deje los juguitos por abajo y luego ya abrimos, marcamos y luego ya terminamos. Sin más. ¿Los llevamos para el horno? Sí, te acompaño. Me sorprende lo de cero grasa, ¿eh? Cero, cero. Cero grasa. Bueno, está aquí la gente, le vamos a meter aquí un poquito de humedad. Que luego les harás pizzas y todo a los niños, ¿no? Este horno vale oro. El abuelo tiene una mano para eso. Sí, el abuelo les hace a los nietos. Hace la masa para las pizzas y demás a los nietos. Cuando les quiere ganar algo, pedirles alguna cosa, déjame este guido. Sí. Si quieres pedir alguna cosa, hacerles algo, ya les hace la pelota. Oye, pues será de los pocos hornos que hay como este, ¿no? Por aquí por la zona, sí. Por aquí por la zona y de los pocos y de los primeros que se montaron por esta zona de aquí. Sí, sí. Bueno, metemos esto y como no vamos a probarlo, los huevos estarán a la altura también. La patata, seguro. Igual o mejor que esto. Qué rico. Condúceme el horno. Dale vueltas. Ah, vale, vale. Nunca había hecho esto. Mira, mira, mira. ¿Puedes jugar a la ruleta de la fortuna? Sin más. A ver a quién le toca el cordero y a quién el pan y la pizza. Vaya, mamá, ¿pero si esto qué sería? ¿El salón de la casa? Si es la huevoficina. De hecho, pues subí a un garaje, luego choco y ahora clasificadora y envasadora. O sea que aquí vienen los huevos que hemos cogido de la granja y los decidís en qué tamaño poner. Sí. Cojo, le pongo aquí. Se voltea. Para hacer el volquete. Y cae todo el huevo a la cinta. Y ahí le echas ojo. Sí. Aquí ya voy mirando y aquí hay una luz que ven los fisurados para sacar con tanta claridad no se ve. ¿Y cómo ves los fisurados? Se ve una raya negra aquí. Ah. Aquí lo va marcando el huevo, la máquina. Le va poniendo tu nombre. Vale. Sí. Esta cinta lo pesa y lo lleva cada uno en una zona. El XL va a un lado, el L va a otro lado, el M va al otro lado y el S y el XS al otro lado. ¿Y qué es lo que más salen? Aquí en campero lo que es el L, el de 63 gramos a 73 gramos. Y ahí cae todo el huevo y aquí ya se envasa. Vale. Para tienda hacemos estuche y para pastelería en bandeja. De 30 huevos. Vale. La punta hay que ponerlo siempre abajo porque tiene una cámara de aire y se conserva mejor el huevo con la punta para abajo. Pero aquí también hay como dos tamaños, ¿no? Sí, ponemos un huevo M en una de cada esquina y lo demás L. Ah. O sea, tengo que coger cinco de aquí y uno de aquí. Vale. Sí. Ok. Y hay que hacerlo rápido porque viene rápido el huevo. Oye, no me estreses. Luego se pone aquí atrás. L. O sea, M es en las puntas, ¿no? ¿Así? Sí. Y L es. Y luego L todo lo demás. ¿Y eso por qué se hace así? Para quitar... Porque el huevo campero se mezcla lo que es el M y el L. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría es L. Para repartir un poco el huevo. Oye, pues es un poco estrés, ¿no? ¿O qué? Sí, pero es porque si le doy a la máquina empieza a entrar este huevo continuamente. A ver, dos en las esquinas. Estamos sin L. Dale, venga. Le doy. Estamos sin L. Perdiendo el tiempo. Estás perdiendo dinero, Iñaki. Oye, ¿y esto a qué hora lo hacéis? A las seis de la mañana nos levantamos y arrancamos. O sea, que tus hijos estarán del ruidito de la máquina... No, eso se acostumbra ya y lo notas y lo oyen. Violeta, cuéntame por qué estos huevos son camperos. En las gallinas camperas, la diferencia que tienen, por ejemplo, de alto caula, es que tienen que tener unos metros determinados por ave de parque. Dentro de las naves también. La normativa es siete gallinas por metro cuadrado de nave. Y luego de parque son cuatro gallinas por metro de parque. Luego la alimentación, pues necesitan un peso más alto de proteína porque tienen mayor desgaste de energía. Tienen muchas más calorías al estar en movimiento. Es por eso que el huevo también es algo más pequeño. ¿Y eso os lo controlan mucho? Sí, sí. Hay que... un poco la normativa. Eso a veces te controlan todo. Además el huevo te sale, a mi modo de ver, más natural porque ellas están en libertad y están mucho más relajadas. Tienen la calidad de vida que al final se ve en el huevo. La hierba es mucho más espesa, tiene más sabor. Iñaki, que me están comiendo los hemes. ¡Hombre! Tía. Yo voy cambiando de tamaños porque depende de qué nave es de un tamaño y de otro tamaño. Entonces meto más de L para regularlo. La edad de la gallina. Se va creciendo la gallina y va siendo más grande el huevo. Oye, ¿para cuánto tenemos aquí? Pues alrededor de tres horas todos los días, tres, tres horas y media. Aquí no se toca a los huevos nadie. ¡Ja, ja, ja! Un monumento se merecen Iñaki y Violeta, que con las manazas que tengo se han fidado de mí y me han dejado clasificar los huevos y meterlos en hueveras. Material sensible que requiere acciones minuciosas, cuando yo lo que suelo hacer es romperlos para cocinarlos. Bueno, lo importante es que el producto está listo para venderse y nosotros listos para hacer y degustar un buen plato. La mesa también está lista en el choco de Ondategui. Miguel me ha enseñado las yeguas que dan a luz potros para el consumo de su carne. Y Maite ha preparado un bacalao tan especial que nadie en el mundo lo hace como ella. Entonces, a comer se ha dicho. Bueno, el chantatachán, Maite. Miguel, joder. Joder. El bacalao de Juancho. Me cago en la... ¿Cómo van a decir nada? Bueno, espera. Maite, te toca servir, eh. Y a Miguel el vino. Tú el bacalao. Venga, va. A ver. Vamos a poner una tajadita. Meja. Oh, la jefa, cómo cocina, eh. Cocina muy bien. Uy. Ya verás cómo te va a gustar. Buah. Bueno, neguín, eh. Superona, eh. Maite. Mira cómo suelta todo el agua. Sí. ¿Te sabe bien? Pues me he quedado con el gustillo de los potros, pero este potro del mar está bueno. La próxima vez que vengas haremos con carne de potro. ¿Por qué potros? O sea, no sé. ¿Por qué potros? Sí, ¿no? Porque los empezamos a criar, sin más. No te hemos cogido la posibilidad de venderlos así hasta... Y porque siempre se ha criado aquí el caballo. O sea, cuando han destruido las vacas, pero cuando evitamos las vacas, pues bueno, nos quedamos con yeguas y vamos a ver si les podemos sacar un poquito más. Pero de todas formas, ese no ha sido vuestro trabajo, ¿no? O sea... No. Vosotros habéis trabajado en vuestras vidas. A ver, Miguel tenía su trabajo y yo, bueno, en principio, desde que nos casamos, pues, tuvimos los niños pronto. Yo me quedé embarazada pronto y bueno... Y te has encargado de la casa. Me encargaba de la casa. Eso es un trabajo duro, ¿eh? Luego trabajé esporádicamente también en otros trabajos. ¿Tú a qué te dedicabas? Yo he sido mecánico de mantenimiento de vehículos. Vamos, que no tiene nada que ver con el mundo de los potros. Para nada. Para nada. Estudié FP2 del automóvil y... Lo que pasa es que Miguel siempre ha tenido la afición de los animales porque su cosa... Porque la ha visto en casa. Yo, como lo he tenido siempre, yo era lo que realmente me gustaba. ¿Por qué? Tampoco... Las explotaciones... Eran pequeñas. No... Yo para poder... Para poder haber sacado a mi familia adelante. Viviendo de eso. Viviendo de yeguas o de esto, pues tendría que tener... ¿Dos mil? Pues... Pues dos mil, no sé, pero... Todo el gorbé lleno de yeguas tuyas. Exactamente. Pero trescientas, sí. O sea, ¿tú dices que es mamón y que lo has visto en casa? O sea, deduzco que eres de un caserío de este pueblo. Sí. De este pueblo. ¿Tú también eres maite de aquí? No. ¿De? Yo soy de Opegi. Ay, mamá. Y esto no será como Donosti y Bilbao, ¿no? ¿Habrá piques e historias? Parecido. Así, fuiste... O sea, que fuiste al enemigo, a Mangal. No, vino ella aquí. Ah, vino. Perdón, no. No, no. La historia no es así. Ahora estamos aquí, ya ves, estamos aquí. La historia fue... Ya sabe ya a dónde venía, ¿no? ¿Eh? A donde el que tenía yeguas. Tenemos una historia muy peculiar porque es... Mi ama es nacida en Gopegui y mi aita era de Ondateri. Yo soy nacida en Gopegui y mi marido es de Ondateri. Mi hijo es nacido en Gopegui y mi hija es de Ondateri. O sea... Tenéis un tuti fruti ahí. Por lo tanto, pique cero. Me dices, no hemos salido. Y eso los hijos cómo llevan. No hemos salido de esto. No. Porque seguís viviendo en el pueblo. Sí. Todo el mundo y generaciones un poquito anteriores a nuestras... Vuestra quinta se fue. Todo el mundo se fue a la ciudad. Nuestro hijo se tiraba en el polideportivo que es ahora, pero que entonces era un frontón normalito. Aburrido. Él solo jugando a fútbol. Así luego le dio la afición del fútbol. Y nuestra hija lo mismo. Los amigos de ellos han sido de su colegio, de Murría, de... Pero aquí cuando ellos eran pequeños no había niños. Pero se ha repoblado el pueblo. Ahora sí. Y es una gozada. Nosotros vivimos justo enfrente de lo que es todo el centro cívico. ¿Tú sabes lo que es abrir una ventana y oír niños? Que antes no... Es que no los veías. No había. ¿Por qué estaba ahí viendo ahora? Se divertían, pero eran pues eso, solos. Ahora, por ejemplo, tienen todo. Tienen centro cívico, tienen ludoteca, tienen para hacer gimnasia... Miguel, que me tienes que enseñar aquí la base del asunto, los sementales, ¿eh? Bien, pues luego, cuando acabemos... Acaba eso, un par de tragos de vino y vamos a ver dónde está... Ya verás qué chulos son, ¿no? Sí, ¿no? Darán más. Y esos no te van a dar miedo ni nada, son súper mansos. Jamás... Súper mansos que mediran dos metros, ¿no? Sí, sí, casi. Bueno, a cabeza más. ¿Dónde estoy? ¿En Gopegui? ¿En Cigoitea? ¿Cómo os organizáis aquí? Aquí estamos ahora en Gopegui. Sí, más en el pueblo de Gopegui. ¿Pueblo? Pueblo. Pertenece al municipio de Cigoitea, que abarca 17 pueblos. Pero bueno, cuando salgas de aquí y cruces la carretera que está ahí enfrente de la Puerta del Valle, estás en Ondategui. Es otro de los pueblos. Otro de los pueblos, otro de los pueblos. ¿Pero de dónde sois en realidad? De Vitoria. Nosotros nacimos en Vitoria y demás. ¿Y cómo llega nuestra familia aquí? Sí. Pues llegan... Mis padres tenían un restaurante en Vitoria, en Judienbendi, el Viribio. Y creo que uno de los vecinos de aquí, de Ondategui, le dio comentar que había aquí un restaurante muy bonito y que como le gustaba todo lo que es la cocina y demás, pues que vendría a visitarlo, que creía que lo iban a vender y demás. Y vino Aita y habló con los propietarios y demás y llegaron a un acuerdo. ¿Años? Año 86, 87. ¿Años 87? Sí, sí, sí. O sea, ahí veis a Le Castola todavía. Sí, claro. ¿Y cómo llegáis a casa ese día y qué os dice Aita? Nada, nada. Nosotros no nos cuenta nada. Otro día nos traía a toda la familia aquí de excursión. Sí. Y pasamos al día. Cuando ya lo tenía hecho. Sí, sí, sí. Lo tenía cerrado ya, ya lo tenía además. ¿Y qué tal habéis pasado? ¿Os ha gustado y tal? Y no sé qué. Nos puso ahí enfrente de la puerta al bar y os gusta y sí. Pues lo hemos comprado. Muy bien. ¡Hala! Claro, no lo creíamos hasta que subimos al primer piso, abrimos la puerta y dijo, si está aquí mi gama. Ahí va, si está aquí mi armario. O sea, ya lo había hecho todo. Me mandaba a casa el abuelo a dormir un día, luego venimos para aquí y ¡hala! Para el pueblo. ¿Y fuera? Y fuera, se acabó. Y se acabó. No hay que discutir. No, 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 que va a discutir con Aita. Y se cambiaron los coles y se cambiaron todo. Todo, sí, sí, sí. ¿Y no conocíais a nadie aquí? ¿De aquí? No, a nadie, a nadie, a nadie. ¿Erais los nuevos? Sí. ¿Y cómo va la vida luego? ¿Dónde se estudia? ¿En Vitoria? ¿Dónde estudiáis? Sí. En Murguía. O sea, venís a vivir aquí y a Murguía. ¿Y la vida transcurre que se va a estudiar fuera o ya tenéis claro que vais a ser herederos dignos del padre? ¿Está claro? Herederos, sí, sí. ¿Y él contento? Sí. ¿Es lo que él quería? Sí, sí. Estamos todos en casa. Somos el padre de Madrid y los tres hermanos aquí, todos juntos, los cinco en casa. Les gusta vernos aquí a todos. Sí. O sea, me imagino ese día que llegáis aquí, los tres hermanos, ¿no? ¿Y había niños o había un frotón o qué? ¿Cómo era esto? Yo me acuerdo que esperaba al verano porque venía alguna niña en Manurga y en Acosta igual y tenía que ir andando dos kilómetros para jugar. ¿Y a jugar con estos todo el día? Todo el día. Y a nosotros nos pasamos lo mismo, claro, chicos, sí que hay de nuestra edad y demás, pero claro, entonces pues no tienes transporte, los pueblos están separados, andas en bici, claro, hasta que conoces, te integras, un día aparece una cuadrilla, claro, pero ellos están moscas y tú también porque no nos conocemos de nada, tú has venido de aquí y tal, luego muy bien porque luego te haces cuadrilla, te haces amigos, pero al principio, ojo, se hace raro, no veías nada, pasas por los pueblos, por los vacíos, mirabas, no encontrabas a nadie, es jodid, no sé. ¿Y la juventud aquí qué hace, te quiero decir? Lo mismo, hacer cuadrillas y demás, para ir de farra, pues quedábamos todos y demás. Los mayores hacían el que tenía el mayor, tenía coche habitualmente, porque bueno, de cada veinte tenía coche uno, y lo que hacíamos es, turnábamos para bajar a Vitoria, dar una vuelta al casco viejo y demás, y si no, luego cuando empezaba la temporada a las verbenas, pues las verbenas, como todo el mundo iba a las verbenas a todas las verbenas, y uno otro te llevaba y uno otro te traía, sin más a casa, nada más, para nosotros es más tranquilo porque siempre ibas con gente conocida y estabas en sitios conocidos. ¿Y cuando contáis a los críos que la Aitona os hizo eso? No, no sé lo que, no sé lo que. Se ríen. Se ríen. ¿Y cómo valoráis eso ahora? ¿Ha merecido la pena? Sí, sí, sí. ¿Sí, calidad de vida? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho vivimos todos aquí. Sí. ¿Y trabajar en familia qué tal? Sí. Yo era como una bomba relojería con mi padre. Sí. Esto también. Lo bueno que tienes eso, que todas las hostias quedan en casa. Ah, vale. Que vegan entre la familia. Y sonorizas un par de habitaciones y punto. Tienes y se acabó, sí. Sí, sí, sí. ¿Y los jefes qué hacen ahora? ¿Los tenéis encima? No, mejor nunca lo habéis dicho. Supervisar. Bajar. Bajar. Inspeccionan. Comen aquí. Sí, sí, sí. Ahí trabaja a las tardes. Cuando ya han terminado los cocineros y demás, entra, repasa las cámaras, mira, y luego le da cartilla. Esto no. Esto sí. Esto a ver qué has hecho allí. ¿Esto qué vas a poner? Todos los días. Todos los días. Y tú hacer así. Hacer así. Aprender del maestro. Ahí no hay tutía. Joder. Lo que diga el abuelo, la abuela. Bueno, familia, vamos a hacer un chin chin. Venga. Allá vamos. Otra familia más que de la ciudad se viene al pueblo. Ahí. Tienes una granja de huevos. Huevos fritos. Tortilla. ¿Y esto es caldereta o qué has hecho? ¿Sartenada o cómo le hablas? Sartenada de cordero. Esto viene de la zona de mis padres, que son de Leza y de la Guardia. Ahí va. Oye, oye. ¿Cómo has hecho esto? Porque es un cordero troceado. Sí. Lo que es la pierna y el brazo. Lo que hago es echar primero cebolla, echarla un poco, el cordero. Luego lleva tomate, vino blanco, ajo. Fíjate. Y esto es lo que sale. Ahora le echamos al final un poco de pimiento. Pero no son alegrías de esas que pican, ¿no? No, porque la huerta ahora no hay. Entonces, lo que… O sea, ¿no os podéis hacer una idea cómo huele esto? Oye, Iñaki, cuéntame tu labor en la granja. Tú eres nuevo en este mundo, porque hay gente que… O sea, cuatro o cinco años me has dicho que llevabas, ¿no? Sí, cinco años ya con este. ¿Cómo entras a una tienda y le dices a una señora que tiene una tienda con vestibles? Oye, ¿vendo huevos o cómo se entra en ese mundo? Pues primero… Porque hay competencia, ¿no? Sí. Primero empecé en Vitoria vendiendo a tiendas, tienda por tienda. Vas a todas las tiendas. El huevo campero tampoco antes, cuando empezamos, tampoco es lo de ahora. La gente no tenía tampoco, no sabía mucho lo que era el huevo campero. Pero bueno, como es de la zona, pues la gente se animó al estar aquí en la granja, debajo del Gorbea… Hacer patria, un poco. Sí, la gente pues empezó… Eso es el tema comercial. Luego, al final, si a la gente no le gusta el huevo, no… Por mucho que sepas vender… Ya. La gente tiene que gustar el huevo, y parece que le ha gustado porque cada vez se consume más… Y otra cosa… O sea, hoy lo de mañana, mañana lo de… Sí. Pero los lunes tienes sábado y domingo. Sí, llevo… Llevas la furgoneta hasta las cartolas, ¿no? Hasta arriba, sí. ¿Cuántos huevos llevas dentro? Pues llevaré unas 1.000 docenas. Unas 1.000 docenas… O sea, 1.000 docenas… Que son 12.000 huevos. Me cago en la… O sea, tú imagínate que te pegan por detrás, abres la puerta y te sale allí… Espero que no… La tortilla patata más grande del mundo. Espero que no me pegue nadie. A la aseguradora, dile… Oye, que me han pegado por detrás y… ¿Qué? ¿El retrovisor? No, 12.000 huevos. 12.000 huevos. Me cago en la… Oye… A esto hay que arrematar y le… Que tengo un montón de preguntas para hacerte, porque un tío como tú… ¿Cómo empezó en esto? Ponerme un poco al día. ¿Os conocéis hace…? Pues ya 28, 29 años. Fíjate, sí, sois de mi quinta. Sí. O sea… ¿Primeros novios? Claro. Vale, vale. ¿Y cómo llegáis aquí? Porque sois de…? Yo soy de Vitoria. Y yo soy de León. Vaya, ma. Sí. ¿Y qué? ¿En una farra os conocisteis a esa edad? Nos conocimos en La Rioja, además. ¿Ah, sí? Sí. En Navaridas. Ajá. Y fue hace un montón de años. Luego ya con 18 y 19 y 20 años montamos un bar. Luego hemos estado esteleros 12 años y… Y luego… Por eso sabes guisar así. Oye, que se va a enfriar, por cierto. Podemos comer y guisar y todo a la vez. A la vez. Y qué tipo de hostelería hacías, Iñaki? Pues hacíamos… Teníamos cafetería, hacíamos también el de noche y luego teníamos una discoteca que hacíamos conciertos. Oh. Y luego dejamos… Pero conciertos buenos hay. Sí. Han tocado… Dober, ha tocado… El último concierto que hizo Merendi fue en la sala nuestra. Raimundo Amador, Orisas… Todo. O sea, cada vez entiendo menos qué hacéis con una granja de huevos. ¿Qué cambio de vida total pedís? Sí. ¿Os pide la cabeza o qué? No, nació nuestra hija hace 12 años y ya quitamos la hostelería y… Entonces, buscamos algo que se podría hacer… Pues eso… Pues un poco… Conciliar. Conciliar, pues… Laboral y… Familiar y laboral. Pero sois los únicos que tienen gallinas. Por algo no habría gallinas. ¿No? Pues no. ¿Qué decían los del pueblo? Que nos íbamos a moler de hambre, ¿verdad? Que las gallinas no ponen huevos en invierno. ¿Y ponen? Sí, ponen, sí, sí. La cocina de La Rioja es la bomba, ¿eh? Sí. Potente, ¿eh? ¿El vino también es de La Rioja? Sí, el vino es de mi hermano. Ah, ¿también tienes un hermano que hace vino? Sí. Segundo premio de la fiesta del vino, el blanco. Añadas del encuentro. Ale. Salud. Salud. Por vosotros y por vuestras gallinitas. Gracias. Que está todo bien. Comer es mucho más que comer. Me lo demuestran cada una de las historias abocados de los pueblos de Euskal Herria. También las historias de Iñaki Violeta, que han terminado con una sartenada de cordero que estaba de rica, tan exquisita como las historias que me han contado, sobre sus 8000 gallinas, sobre ellos mismos y sobre su pueblo. Pero antes de terminar mi aventura por Cigoitea, me queda conocer a los dos caballos sementales de Miguel y Maite. Si las eguas ya me parecían gigantes, me quedo sin palabras para describir cómo son estos caballos. No me acerco a ellos ni de coña, por mucho que Miguel intente convencerme. Joder, qué cacharros. Estos ya no son broma, ¿eh? Estos no son sus chicas. No. Me cago en la... Mira qué culos tienen. Estos son un poco más. Me cago. Tú cúbreme, que a mí me da risa esto ya, ¿eh? Miguel, qué razas son. Estos son caballos de monte del País Vasco. Es que les recomiendas al día. Es una raza que está declarada en extinción y por eso viene... Y estos son los dos únicos sementales que tienes tú. Sí. Obligatoriamente, en esa raza de extinción, tenemos que criar el 10% de las hembras que nazcan. De las crías, no hembras. El 10% hay que... Al ser raza de extinción, lo que la administración entiende es que hay que criar para que deje de ser en extinción. Ah. ¿Y cómo te dio por esta afición del caballo? Bueno... Siempre hemos tenido ganado en casa. Y... Pues en mi casa había yeguas y vacas. Cuando ya mi padre ya fue mayor, pues nos quedamos nosotros, mi mujer y yo y tal, con las yeguas y las vacas. ¿Pero eran yeguas comunes o de esta raza? Eran más pequeñas. Ah. A base de traer caballos mejores, la raza ha ido aumentando sobre todo en volumen y en actitud cárnica. ¿Cómo se reparte el trabajo en esta empresa ecuestre? Entre mi mujer y yo. ¿Todo? Entre toda mi familia. Pues mira, cuando hemos engordado los potros, las crías de estos, en el cebadero, por ejemplo, mi mujer todos los días les iba a vigilar y a echarles de comer. Hasta hace tres años que pusimos tolvas automáticas. Pero hasta entonces, siempre mi mujer, pues a vigilar. Si pasaba algo me decía, pues, tal animal le veo triste. Digo, bueno... Bueno, ¿qué es lo que le pasa? Cuando mi mujer ha dicho que está triste, algo le pasa. ¿Y qué le pasa? Pues cosas. Cosas. ¿Tienen depresiones y así o qué? Pues tienen cólicos, también tienen sus cosas. ¿Ah, así? Cogen catarros. Sí, sí. ¿Me estás vacilando? No, no, no te estoy vacilando. ¿Y qué haces? ¿Le das ibuprofeno o qué haces? Tiene que venir el médico. No, normalmente pocas veces llamamos al veterinario. ¿Y se las das? No sé, ¿hay aspirinas para caballos o qué? No, no, aspirinas no, pero hay otras cosas. Hay inyecciones y hay en polvo y esas cosas. ¿Y cuando tú ya no tengas ganas de dar guerra con los caballos, los hijos ya van a seguir? No. No. Claro, lo ha dicho, no. No creo, vamos, sería... O sea, que es un vicio del padre. Sí, heredado de mi padre. Miguel, estos no quieren ser amigos míos. Sí. Sus parientas, mira cómo han venido todas. Si estos supieran, me iban a pegar un mamporro. Es que no tienen ganas, míralo. No, estos hablan porque están comiendo, pero puedes hacerle lo que quieras a este caballo. Ven. Ven. No, no, no. Ven. Que no. Míralo. Ven. Miguel, que no es como sus chicas. Que míralo. A este le corto yo las pezuñas. Aquí. Que no, que no, que no. Que no. Con un cortaullo. Ven aquí, Miguel. ¡Ah! Todas mis experiencias en las historias abocados de los pueblos de Euscalería me saben a gloria. Lo que hacen sus vecinos y vecinas, lo que cocinan, lo que comen, lo que viven... Y de Cigoitia me voy especialmente contento. Es uno de los municipios vascos que más ha crecido en población en los últimos 20 años. Y esto ha ocurrido porque ha habido personas que han apostado por la vida en el campo. Personas como Maite y Miguel, que comercializan carne de potro de raza vasca. Y personas como David y Raquel, del Arcegui, que ofrecen servicios de panadería, pastelería y restaurante. Y personas como Iñaki y Violeta, que mantienen a sus 8.000 gallinas para vender casi 2 millones de huevos al año. Así han sido las historias abocados de Cigoitia, con personas cuyo esfuerzo, disciplina y trabajo contribuyen a poner arriba el nivel de nuestra gastronomía. Música 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 Música